Proyectos de mejoras de vías, deportivos, turismo rural comunitario y actividades productivas. Esto es parte de los ejes que está impulsando DINADECO en la zona sur de nuestro país. Estamos enfocando en actividades productivas, la zona tiene un potencial importante en tema de turismo rural comunitario. También queremos desarrollar un par de centros deportivos comunales para desarrollar ya lo que es la Liga Comunal de Minifútbol. También proyectos de mejora de vías, es una zona bastante rural, entonces articulado con municipios estamos trabajando en reparación de caminos. Y una inversión, inclusive en este año, que ronda alrededor de los 980 millones de colones y que prevemos para el próximo año multiplicarse. Así que muy variado, pero sobre todo un énfasis en la parte productiva, creemos en el desarrollo económico. Y es que en DINADECO tienen claro que en la región brunca hay zonas extensas que están prácticamente abandonadas por las autoridades. Y donde la única organización que trabaja es la Asociación de Desarrollo. El tema de los recursos es urgente. El principal reclamo que hemos hecho como sector comunal al Estado costarricense es que hay lugares donde ni siquiera llega al Estado, llámese municipalidad o llámese gobierno central. Y es una Asociación de Desarrollo la que está viendo a ver cómo desarrolla la comunidad. Entonces por eso necesitamos los recursos que corresponde por ley para seguir desarrollando las comunidades. Y sí, hay comunidades en esta región, hay zonas con indicadores sociales que hay que atender y pasa precisamente con una estrategia que hay que hacerlo articulado con gobierno local y gobierno central. Proyectos de turismo rural con los poblados indígenas es otra de las iniciativas que impulsan desde DINADECO para esta región de Costa Rica. El tema de las zonas indígenas, sobre todo el cantón de Cotorús, en el cual hay una participación importante de territorios indígenas, ya tuvimos una primera conversa y estamos también trabajando un proyecto productivo de encadenamientos para turismo rural comunitario con un concepto indígena y también generar valor agregado a la producción que tienen y brincarse la intermediación de la cual son víctimas actualmente. La creación de centros deportivos es otro de los elementos que impulsan desde la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad.